Tentaciones en el desierto Jesús va al desierto donde permanece 40 días Y al final llega el demonio y le pone 3 tentaciones Que podemos resumir en la tentación De la riqueza Del poder Y de la fama Si eres el hijo de Dios, dile esta piedra que se convierta en pan Estaba bien difícil porque si tenía bien mucha hambre después de no comer nada 40 días Esta es la tentación de la riqueza, del egoísmo Es la tentación de querer todos los bienes materiales suficientes y de sobra para mi antojo Para la que yo quiero y para lo que se me ocurra El demonio lleva a Jesús hacia la montaña y le muestra muchos reinos Y le dice Todos estos reinos serán tuyos si te arrodillas y me adoras ¡Mentiroso! Primero, el demonio es mentiroso porque no le puede dar esos reinos a Jesús Porque él no es el dueño No puedes regalar las cosas que no son tuyas También esta es la tentación del poder, del orgullo Querer dominar en todo Querer mandar Tener el control absoluto sobre los demás Y que también hoy en nuestros días lo podemos traducir como violencia Machismo Intransigencia Corrupción Descalificación del pensamiento y opinión de los demás Clericalismo La tercera tentación hasta parece algo piadoso y religioso El demonio lleva a Jesús allá a lo más alto del templo de Jerusalén Y le dice Si eres el hijo de Dios, arrójate desde aquí ¡Allá va! No, tú no, tú no, tú no Y hasta cita la Biblia Porque dice Está escrito Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y sostenerte en sus manos Para que tu pie no troprese sobre piedra alguna Esta es la tentación de la fama y la vanidad El querer ser siempre admirados por los demás De hacer cosas peligrosas o temerarias para que sean llamativas, espectaculares Es la tentación de querer ser siempre admirados La tentación para Jesús era el ser reconocido como hijo de Dios Y que los demás vieran hasta cómo los ángeles lo sirven La tentación de la búsqueda del aplauso Porque a todos nos gusta ser admirados, apreciados, queridos Y que siempre se hable bien de mí Pero esta tentación tenía también mucho de capcioso ¿Qué es eso? O sea, algo escondido Porque pudiera parecer que si Jesús no se atreve a saltar Es porque no tiene plena confianza en Dios Pero si la tiene, nomás era una tentación Que lo quiera hacer espectacular, que lo quiera arriesgar Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza de siempre vencer en las tentaciones Yo soy el padre Mago Toño Y yo soy Kike, el seminadista más guapo Nos vemos en el próximo video Bye, bye, bye